Dice, ¿ahora? ¿Qué es la intercepción? Ya no estás porque me pones a con los vueltas Nadie que no sepa ni siquiera lo que quiere Y por eso te alentas Véngatelo, vénese, pasate Ojo, los dios, los dios Obviamente el nombre de personas De los hombres, de los hombres De los hombres, de los hombres De los hombres, de los hombres, de los hombres De las mujeres, de los hombres De las mujeres, de las mujeres De las cosas, de las vidas, de las vidas Más inicia, tomate un poco, lo pecho Vete en la feria, se agarraza, se agarraza Te guiante, bajante, desagante Lo que tengas a casarme Ya me hablaron de tu mamá, de tuve, no gastraba Por delante, de su mujer Tú no estás, la tuya, las dos, miserable Es una cosa Que te vea, Dios, rato, lo que más Ya no es hasta que te quede ¡Volta! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu ves un No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La bala. 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 La bala.